En 1822, los peruanos instalamos el primer congreso constituyente en la capilla de San Marcos. A través de los años, cambiaron tanto su sede como sus integrantes. Te invitamos a una exposición fotográfica, donde conocerás a próceres, héroes, intelectuales, ideólogos, muchos peruanos honorables que, siendo parlamentarios, dieron su vida por nuestra patria. Te esperamos desde el 21 de noviembre en el Centro Cultural de la Universidad de Piura, Coronel Inclán 120 Miraflores. Archivo Fotográfico del Congreso